Quiero a la sombra de una contar este cuento en flor La niña de Guatemala, la que se murió de amor Eran delirios los ramos y las olas de recelo Y de jamila enterramos en una caja de cero Ella dio el desmemoriado, una mojadilla de olor Él volvió, volvió casado, ellos se murieron de amor Iban cargando lainantes, obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores Ella por volverlo a ver, salió al barlo admirador Él volvió con su mujer, ellos se murieron de amor Como de bronce cantente, al beso de despedida Era su frente la frente, que se ha aburrido Centro de tarde en el río, la sacó un mortal doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Allí a la poveda helada, la pusieron en los bancos Besé su mano afinada, besé sus zapatos blancos Callado al oscurecer, le llamo el enterador Nunca más he vuelto a ver, a una que murió de amor Quiero a la sombra de un ala, contar este cuento en flor La niña de Guatemala, la niña que se murió de amor La niña de Guatemala, la niña que se murió de amor La niña de Guatemala, la niña que se murió de amor La niña de Guatemala, la niña que se murió de amor La niña deser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.